España es la retórica de un verso bajo un yugo pasado y presente una grande y libre nostalgia que aún pesa en ese viejo ideal de gestas mercenarios y genocidas que son la herencia de hoy España tiene miedo a dejarme ser España España tiene miedo a dejarme ser aquella España España es bandera y no es doctrina hazañas deportivas y fastos conmemorativos desfiles militares y patriótica mitología y cánones artísticos de imposición lingüística que son la herencia de hoy España tiene miedo a dejarme ser España España tiene miedo a dejarme ser aquella España España tiene miedo que provoca que de cada diez cabezas nueve en viste de una pieza Es la castrense, la ultracatólica la caudillista, la monárquica de orografía accidentada – y roca a sí misma por sus gritos de guerra y de dead ¡Gachazos! ¡Gachazos! España tiene miedo de dejar de ser España España tiene miedo de dejar de ser aquella España España tiene un miedo que provoca que de cada diez cabezas nueve visten y una piresa la vida de ellos nos trató de ser así la vida de ellos el fondo nos trasladó el fondo